Una gran dificultad que tenemos los hombres es la tendencia a la mentira. El ser humano tiende a esa mentira porque le da miedo que no lo aprecien si llegan a conocerlo tal cual es. Pero hoy tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir siempre en la verdad, porque la mentira no nos llevará a ninguna buena parte. Cuando mentimos estamos poniéndonos una careta, y si mentimos y nos quieren, será porque quieren la careta, pero no a nosotros. Si quieres de verdad que te acepten a ti, comienza por vivir en la verdad. Y vivir en la verdad te hará libre, como nos dice Jesucristo. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.